Después de 28 años, el Partido Socialista deja de gobernar el Ayuntamiento de Llanes. Enrique Riestra, de la agrupación de electores vecinos por Llanes, ha sido elegido nuevo regidor con el apoyo de Foro y el Partido Popular. El electo primer edil ha tomado el bastón de mando, haciendo un llamamiento al diálogo entre partidos ante el nuevo ciclo político que se abre en el Consejo. Creo que empieza un nuevo ciclo en este Consejo, un ciclo muy esperanzador e ilusionante, un ciclo de cambio en donde cuatro fuerzas, tres partidos y una agrupación, nos unimos porque tenemos una responsabilidad más allá de ideologías que probablemente en otros ámbitos, en diputaciones o en congresos, puedan tener más relevancia. La sesión plenaria ha causado gran expectación y ha sido seguida por numerosos vecinos. El gobierno tripartito podría ampliarse con la posible entrada de Izquierda Unida en alguna concejalía. Una situación nueva e insólita en Llanes, que para el Partido Socialista creará inestabilidad en el consistorio. Lo peor de todo es que el único objetivo común que ha unido a cuatro fuerzas tan dispares, tan distintas entre sí, es el rencor hacia los socialistas llaniscos. Los nuevos ediles que dirigirán desde ahora Llanes han apelado a su responsabilidad y han pedido la colaboración ciudadana para trabajar por el Consejo. Gracias. 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 Gracias.